Se sienten a pasos agigantados, se viene para todo este público maravilloso, hoy en esta noche, con el folclor sureño, aquí está, Nibardo Carriño Decías que tú me querías, pero mentiras no, no era falso, jamás que tú me llamabas, mentiras no, no era falso Decías que tú me querías, pero mentiras no, no era falso, jamás que tú me llamabas, mentiras no, no era falso Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Mentiras no, no era falso, decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Mentiras no, no era falso Decías que tú me querías, pero mentiras no, no era falso Que bella sonrisa que tienen las chicas lindas del viaje en esa noche Que encanto de mujer, de las bellas zampurimeñas Hoy están con nosotros, disfrutando de este nuevo estilo Decías que tú me querías, pero mentiras no, no era falso, jamás que tú me llamabas, mentiras no, no era falso Decías que tú me llamabas, mentiras no, no era falso, jamás que tú me llamabas, mentiras no, no era falso Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Decías que tú me llamabas, mentiras no, no era falso Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Decías quererme con vanidad, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar Mentirosa y finquilita, llorarás hasta tu muerte Recordarás sin embargo los besos que yo le daba Mentirosa y finquilita, llorarás hasta tu muerte Llegaron los amigos del incontrastable Huancayo Hoy están gozando con nosotros Vamos ahí, una vueltecita y otra vueltecita Esa vueltecita y otra vueltecita Nos vamos recorriendo todo el Perú Por el norte, el centro, el sur peruano Que baila, que goza con este nuevo estilo Es el estilo que marca la diferencia ¡Claro! ¡Junto a Anibardo Cardillo! ¿Pensabas que ya no? ¡Eso nunca! ¡Siempre estaremos en tu corazoncito! ¡No! 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 ¡